Buenos días a todos de nuevo, aunque bueno, todavía sea de noche. Hace tiempo que no os muestro un día en mi dieta. Como veis, la definición está llegando casi al final, aunque las luces no son la hortia la verdad. Veis que el punto ya es de estar bastante seco. Estoy pesando 77 kilos para 1,73 de altura, son unos 13 kilos ya perdidos y tengo la cintura en unos 78 centímetros. Me voy a tratar de revisión para Darío y os voy a enseñar el desayuno de hoy y en general os voy a enseñar un día mi alimentación para hacer un conteo calórico ya que no tengo ni puta idea de cuánto estoy consumiendo pero estoy bajo mínimos. Así que sin maldición voy a pesar absolutamente todo y os voy a ir enseñando paso por paso. Por aquí tenemos un café, 300 mililitros de leche de almendras sin azúcar cero, pepino con sal y vinagre de manzana, hasta el pepino lo he pesado, y aquí tenemos un mijocho que me ha hecho rage, con 150 gramos, mentira, 200 gramos de claras de huevo, stevia en la mezcla, también un poquito de cacao puro en polvo desgrasado sin azúcar y un poco de canela ceiland y un poco de levadura. ¿El qué? Ah, es verdad, no he dicho los copos, lo que yo os diga. 50 gramos de copos de avena, ahí bien de hidratos. Y aparte hay 150 gramos de fresas y por aquí tenemos un relleno, que eso sí que se lo he hecho yo esta mañana, que es una crema de doble chocolate con proteína caseína micelar, con un poco de agua y harta, a ver si puedo enseñar la mezcla así por dentro, con agua y poco más. Es que las luces ahora mismo con esta oscuridad, sí, es difícil. Yo creo que así se ver está peor. Bueno, algo así, da igual. Déjalo. No, 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 ya está, que si no, no acabo nunca. 20 gramos de caseína micelar al sabor de doble chocolate, ahí de relleno todo, y por encima 20 gramos de peanut butter crema de cacahuete. Así que nada, ahora os enseñaré el corte ahí desaccionado, vamos con la primera comida del día. Que por cierto, la desaparición ha sido básicamente porque después de la mudanza y tal, he estado unos 10 o 11 días de vacaciones en mi tierra, y por eso he estado sin subir vídeo ni nada, porque he estado un poco desconectado, entre una cosa y otra, volver al trabajo y demás, ha sido complicado, ha resto complicado. Ponerme a editar y demás, y prepararme bien. Pero bueno, aquí estamos. Os voy a enseñar aquí uno de los cortes así diseccionados, he probado un poquito, y es que no hay buenas luces ahora así tan temprano. Bueno, pero mirad, 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 o sea, tiene una textura y un sabor, de verdad, o sea, Rage, está brutal. Ahí con su rellenito, lo mojaremos un poquito, y bueno, las calorías y macros totales de esta comida, las estaré dejando por aquí, veremos al final del día cuánto estoy consumiendo, por lo dicho, me estoy consumiendo a mí mismo, prácticamente es la buena autofagia. Y os voy a mostrar todo lo que es la suplementación y comida, porque esto se puede considerar comida perientreno, ¿vale? Por aquí tenéis lo que va a ser el preentreno, que son 8 gramos de citrulina malato y 5 gramos de creatina monohidrato, aunque me faltaba esto por aquí, que serán dos cápsulas de cafeína, de 200 miligramos cada una, en total 400 miligramos. Eso por una parte. Luego, intraentreno, 10 gramos de aminoácidos esenciales, ahí los tenéis, con, le pondremos un poquito de sal, que hace mucha calor para deshidratación, y como están, son neutros, y saben insulso, y saben como el puto culo, y además con la sal aún más, es como, para potar, ¿no? Pues le ponemos un poquito de ertevia para corregir un poquito esa acidez, y que sea un poco más tolerable, entre comillas. Y esto sería lo que, bueno, sería la comida por tentreno como tal, ¿vale? Bueno, vamos a meter 30 gramos de proteína whey, concentrado sobre leche, en este caso sabor sandía, 20 gramos de caseína micelar sabor natillas, y 35 gramos de tortitas de arroz integral. Y aparte también le pondremos 5 gramos de creatina monohidrato al batido, y un poquito de sal también, sal marina normal, común de mesa. Bueno, le voy a dar forma a todo y os lo enseño como quedaría. Pues nada, aquí en el orden que os he comentado, tenéis el preentreno, con las cantidades y productos que he dicho, este es el intro entreno, y este es el post entreno, batidaco con agua, tortitas ahí, y estos. Bueno, como ya llevo tantísimo tiempo sin grabar un día en mi dieta en esta definición, tengo que decir que esta es la semana 11, de 12 de preparación, aunque es posible que se amplíe a 13 semanas, dado que hay compuestos en sangre al estar utilizando farmacología deportiva, que duran hasta 14 días de vida media en sangre, entonces a lo mejor una semana más se podría aprovechar para seguir apretando un poco más y no haber ningún riesgo de catabolismo y así limpiar lo máximo posible. 4 kilos por encima de mi altura, bastante sequete, como veis, en función de las luces y el momento del día, pues se ve de una forma u otra el físico, y los ángulos, etcétera. Ya sabéis que esto es una ilusión al fin y al cabo, lo que se ve en redes sociales no es siempre lo que parece, pero estoy contento con el trabajo y con lo que vamos mostrando y actualmente en cuanto a planteamiento de entrenamiento, que no sé qué es lo que dije la última vez, estoy con 6 días de entrenamiento de lunes a sábado y 6 días de cardio, que lo suelo hacer por entreno, aunque algún día por tema de organización y tal lo he tenido que hacer en ayunas, incluido algún entrenamiento en ayunas, porque ya sabéis que estoy de mudanza, con muchas gestiones, viajando mucho de una ciudad para otra según el día con Raquel, haciendo cosillas que tenemos que hacer, vida que tiene una persona y tal. En fin. Entonces estoy haciendo 40 minutos de cardio, ¿vale? En torno a 120-130 pulsaciones, que lo suelo hacer a inclinación máxima en la cinta, a unos 3-3 kilómetros y medio por hora, y con eso llego de sobra a las pulsaciones. 40 minutos, un poco coñazo, un poco tedioso, pero bueno, es lo que hay, y estamos metiendo una muy buena apretada, ya veis. Así que nada más, ese es el planteamiento. Hoy me toca entrenamiento en concreto de trabajo de amplitud de espalda y también de hombro, pero no vamos a grabar el entrenamiento de hoy, o quizá grabar alguna pose o algo, porque este fin de semana vamos a Valencia, con Sergio, Vic, Luis, unos amigos, a algunos de ellos los conoceréis ya, y entonces lo que haremos será grabar allí, y también grabaré parte de lo que es la comida libre de allí. Y ya acertamos, aprovechamos y los metemos todos en un mismo blog. Así que nada, voy a entrenar, y os mostraré aquí el entrenamiento que sea, y ya luego nos vemos al finalizar. Pues aquí lo que sería lo batidaco y las tortas, puesto de entreno, y os dejo por aquí lo que sería información nutricional de todo el peri-entreno. Como veis, vais a ver 28 gramos de creatina. ¿Por qué? La creatina es un compuesto de 3 aminoácidos, entonces, aminoácido, compuesto proteico, por cada gramo, 4 calorías. Entonces, van los 8 gramos de citrullina malato, los 5 de creatina pre, y los 5 de creatina post, más aparte, los 10 de aminoácidos esenciales. Por eso pone 28. Y este sería el total del peri-entreno, tanto el pre como el intra y el post. Ya, chavales, pina patera de chocolate blanco. Veredicto Rage, del 0 al 10. 11 y medio. Comidita a la mar de sencilla, por aquí tenemos 150 gramos de melón, que lo meto en el congelador y lo saco, y está fresquito con este calor, que flipáis. Pimiento verde, lo he pesado, por cierto, para hacer el conteo. 50 gramos de arroz vaporizado, con sal y un poquito de canela, y eso es un ajillo que hay por ahí, que ha echado Rage en el agua de cocción. Y 230 de merluza, con mi combo mágico estrella, hace tiempo que no lo decía, sal marina, cebollita molida, y pimentón picante. 10 gramos de aceite de oliva virgen, extra de aderezo para todo, y de postura y yogur natural desnatado, cremoso, edulcorado. Todo el toque que habéis aquí montado, todo el tepercal, os explicaré en el próximo clip lo que es, porque hay telita de aquí, vaya tela, ha sido un día muy duro. Y aquí tenemos la última comida del día, por aquí va un salteo de verduras, 140 gramos de ternura picada 100%, todo con un poquito de sal, 20 gramos de queso proteico, un poquito de salsa picante sin calorías, que es la valentina de Carrefour o de Alcampo, los quesos ahí de España, y por aquí 50 gramos de pan guasa de centeno integral, más aparte un yogur proteico de postre, y por aquí os dejo los macros. y comentarios acerca de la dieta y la definición y cómo va todo en próximos clips. Pues un pequeño check aquí en el hotel de Valencia. Como veis aquí, el abdomen todo lleno de venas. Así que nada, este es el punto que hay. Ahora, creo que ahora estoy enfocándolo. Y nada más, estoy en el baño, me acabo de duchar, mañana iremos a entrenar con amigos de aquí de Valencia, como os comenté, y vamos a grabar para este vlog, y también haremos comida libre en el sushi, así que nos vemos en el siguiente clip. Pues aquí tenemos a estos, ahí tenemos a Koke, ahí tenemos a Sergio, y a Adri. ¿Qué pasa, cabrones? ¡Suscríbete al canal! 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 Estaurado, tengo mi ritmo de vida de nuevo asimilado Y creo que puedo volver a retomar Un poco el canal de Youtube, así que nada Con esto voy a cerrar simplemente Este vídeo, vale, diciéndoles eso Que lo que estaba consumiendo es lo que veis Aquí, un total diario La última Hasta la penúltima semana Bueno, la penúltima y la última, bajo un poco la cosa Ahora os cuento Y 2300 calorías, y así pues ha ido bajando Y nada más, luego aparte de De haber estado dos semanas más Haciendo el cardio 45 minutos 7 días a la semana Y bajando un poquito más las calorías Eliminando por completo los hidratos De la cena Con lo cual Me he quedado con un total de unas 2100 calorías en las dos últimas semanas Ahora estamos en proceso de dieta inversa Recuperando un proceso Pasando por un proceso de recuperación Subiendo poco a poco las calorías hasta encontrar Minormocalóricas saliendo sin rebote He estado sin comida libre Han sido semanas muy duras Que se me han juntado, os digo, con mudanza y demás Pero bueno, se le he echado un par de huevos De madrugones, de despertarme a las 5 de la mañana Para poder hacer el cardio Y trabajar, entrenar Hacer la mudanza Gestionar las cosas que tenía que hacer En fin, y durmiendo muy poco, mucho estrés Y bueno, esto ha sido el resultado final De lo que ha sido la definición Os lo dejo en fotos Si me seguís por Instagram Pues también habéis estado Habréis estado viendo el proceso Y imágenes, vídeos que voy dejando De los entrenamientos, etcétera Post-in, pero bueno Aquí también os dejaré ahora Para finalizar un pequeño post-in y tal O no sé qué cojones haré Si no, pues igualmente Despido el vídeo ya Por si acaso Que ya creo que se ha alargado demasiado Así que nada Nos veremos en futuros vídeos El próximo creo que va a ser algo especial Un blog Con mi chica Raquel Y con un amigo Que también es uno de mis clientes Además Que he conocido yo en Instagram Se llama Jaime Jaime Cacho Así que nada Espero que os mole Y que os haya molado verte Y que muchas Muchas gracias a todos Por el apoyo que me habéis estado dando Tanto por aquí Como por Instagram Porque la verdad es que Yo hago esto porque me gusta a mí Pero sincera Y saco la motivación De forma totalmente intrínseca Pero sinceramente La verdad es que Con vuestro apoyo A nivel deportivo Se lleva todo mucho mejor Sobre todo en los momentos así Más duros Y es un placer Tenerlos aquí Y aquí seguiremos A ver si le damos un vuelco al canal Y hacemos algo diferente Que tengo muchas ideas en la cabeza Pero no sé muy bien Por dónde tirar La verdad Pero bueno Ya ahora que estoy más tranquilo Y vuelvo a mi estabilidad Pues vamos a ver Qué podemos hacer Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Si te ha gustado verte Dale a like Comenta Suscríbete Y ha sido un fin de muy bueno Muy productivo Ese que me he visto hoy en Valencia Con mis amigos Y con Raquel Y nada más Espero que Nos sigamos viendo En los próximos vídeos Muchísimas gracias por estar ahí Y como siempre A tope Hostias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!